Como lo señaló en días pasados el secretario de Educación Jesús Ochoa Galindo, aproximadamente el 70% de alumnos de educación preescolar, básica y secundaria han realizado su preinscripción en la página de la SEDU. La fecha límite para realizar el trámite era este jueves 29 de enero, sin embargo, las autoridades educativas han decidido ampliar el plazo. Esto nos obliga a nosotros a hacer una estrategia para abrir estas fechas de registro y por instrucciones de nuestro secretario y nuestro gobernador se van a ampliar hasta el día 2 de febrero, para que los padres que aún no han hecho el registro de sus niños, aprovechando el medio, los llamamos para que lo hagan lo antes posible. Comentó que a la fecha se han registrado aproximadamente 106 mil alumnos, del total de 145 mil que comprende el padrón total. Las autoridades recomiendan registrar a sus hijos, ya que si no lo hace, tendrá problemas llegado el momento de realizar la inscripción en las escuelas. Bueno, al no inscribirlos estarán renunciando al derecho de elegir una escuela. El sistema les permite hacer la elección de las escuelas que ellos quieran. Al no inscribirlo, pues obviamente la Secretaría de Educación les brindará el servicio educativo, pero en las escuelas donde haya lugar. La página en que se debe realizar la preinscripción es www.ceducoahuila.gov.mx Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG Informo, Diego Obregón. Gracias. 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 Gracias.